Buenos días amigos, ¿cómo están? Disculpen por no subir videos, tuve detalles técnicos con el PC, pero bueno, tenemos aquí video nuevo el día de hoy. Nuevos votos, Lenglet, Joe Félix, Cristian Tello, nominado de la Liga, elige quién debería recibir un artículo de ganador. Bueno, esto es lo que hemos visto. Obviamente voy a votar por Lenglet, obviamente voto por Lenglet, no me interesa, no voy a ver el chat. Votamos por Lenglet y a tomar por culo. Ganó Bernardo Silva, media 94, números de buen rendimiento. No, pare de sufrir, 94 de ritmo, 91 de tiro, 95 de pase, 99 de regate, 57 defensa y 78 en físico. 4 de filigranas, 4 de pie débil. Interesante, elevado, elevado, ¿no? Aceleración 98, sprint 90, bien, bien, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Aceleración sobre sprint, perfecto. El tema tiros, 91. Posición de ataque, 99. Remates, 93. Fuerza de tiro, 88. Tiros largos, 89. Boleas, 82. Y por último, penaltis, 81, ¿no? Aquí sobre todo lo que destaca es el remate, es 93 de definición. 88 en fuerza de tiro, lo veo muy bien, 89 en tiros dejo, o sea, lo veo bastante bien, ¿no? Ya con la pierna mala de 4, pues ya, mejoró un poco, pero bueno. El tema pases, 95 en pase, visión 97, centros 97, tiro libre 76, pase corto 98, pase largo 84 y efecto 96. Regate, 99. Agilidad, 99. Perfecto. Balance, 99. Perfecto. Reacciones, 91. Perfecto. ¡No mames! ¡Está bien chingona! Reacciones, control de balance, 99. Regate, 99. Compuesto, 93. Oye, está chingón esto, ¿eh? El regate está chingón. ¿Me gustó? Mira, todo está perfecto. Todo está perfecto. Bro, el regate está impecable, cabrón. Bien. Bien. Aquí para que veas si se mamaron, ¿eh? Bien, cabrón. El tema defensa, bueno. Lo que nos importa aquí es el cabeceo. ¿Cuánto mide? 1.73. Bueno. Juego aéreo un poquito inestable, ¿no? El tema físico, energía 99. Fuerza 62 y lo demás, bueno. Este güey está chingón. Está chetado, ¿eh? Y por último tenemos los rasgos con estilo. Armado de juego y regateador técnico, ¿no? Ahí para un poquito de información. Vamos a ver cuánto pide por este Bernardo Silva. Nos está pidiendo tres plantillas. La primera plantilla nos pide jugadores del City Mínimo 1, calificación de 85 y una química de 70. Y este nos está entregando un pack de jugadores Prime Electrum. La segunda plantilla nos está pidiendo requisitos mínimos un jugador de la Premier League, 85 de calificación global y una química de 65. Y este CBC nos está entregando un pack de jugadores variados especiales. Y por último tenemos canjear una plantilla de 11 jugadores. 11 jugadores, entiendo que como sea, pueden ser bronce, con química 5. O sea, puede ser lo que tú quieras. Puedes poner lo que tú quieras. Y este te da un pack de un jugador. Digo, ¿este como para qué, no? ¿Cuánto cuestará? Y también para continuar con el video tenemos un CBC nuevo llamado Día Votación Destacado de Verano. Es nuevo. Apúrate porque le quedan 23 horas, ¿vale? Y este CBC está interesante porque nos está entregando dos jugadores de 83 hacia arriba. O sea, puede ser algo bueno o una mierda. Pero bueno, hay que tener fe. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo prácticamente calidad de jugador exactamente oro. Jugadores especiales mínimo 2. Química 45. Y jugadores 11. Realmente no está complicado. Y bueno, para cerrar el video tenemos el último SBC. O más bien el último grupo de SBCs que tenemos. Las marquesinas. Ya son las marquesinas de este día. Como puedes ver en tu pantalla tenemos básicamente los equipos y los SBCs. Yo lo voy pasando poco a poquito para que tú vayas viendo qué está pidiendo. Y mientras me voy despidiendo. Recuerda que yo soy Conan Gaming World. Me dio mucho gusto estar en este video contigo. Si te gusta el contenido dale like. Suscríbete. Estamos en Twitch todos los días a las 11 de la mañana. Y nada, bro. Gracias por hacer el video. Te mando un fuerte abrazo. Estoy haciendo tiempo. No sé qué más decir. Te quiero mucho. Un beso. Y cuídate mucho, bro. Me despido aquí cuando ven con mis bros en el chat. Están aquí mis bros. Aquí están mis bros. Aquí están siempre apoyándome. Siempre apoyándome. Aquí en las buenas y en las malas mis bros. Aquí están en el chat, bros. Bros, muchas gracias por compartir. Estoy haciendo tiempo para que ustedes escriban algo. Y me despido. Un abrazo. Besos.